Hey que tal mi gente, Diamante Big de este lado El motivo de este video es que vamos a hacer un video tutorial De un beat, un track, vamos a hacer un track Un track, un track medio romanticón de esos De esos, de esos tracks Tipo Bad Bunny, Anuel, tipo Zuna Un type B de la canción Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Esa música donde salen varios exponentes Yosuna, sale Anuel, sale Arcángel de la Ghetto Vamos a hacer un beat con ese estilo más o menos Que tu puedes un track lento así Así que vamos para que me acompañen Y compartan esa experiencia Bueno entonces vamos a hacer una melodía Una melodía Una melodía Vamos a usar este flow y en el flex Y vamos a comenzar a hacer la melodía La melodía, la melodía Bueno aquí ya tengo esa Esto es un pad que hay debajo Y vamos a hacer la melodía Y vamos a hacer la melodía Amén. 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 Y así va sumando la melodía. Entonces lo siguiente. Aquí están los hi-hats. 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 Mami, yo. Yo no sé qué hacer. 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 Yo no sé qué hacer.